Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mavri y no estoy bien. Es que acá ahora trabajo un tarjeto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mavri danza. Yo soy Mavri. Lo muestro muy lejos. Lo muestro muy lejos. Ok. Escuchame. Cuando vengo me lo mostras, a ver si tengo un mensaje, ¿sí? Vale. Y vamos a hacer un número de 24 euros. Haciendo todos los órganos de la cama. Andando, andando. Y en mis manos. Y miren esta remera. Remera. Trenme mi pantalón. Son nuevas. Y miren mi guate. Que mojo. Que mojo. Que mojo. Que mojo. Que mojo. Que mojo. No. 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 ¡Más, tu favorita! ¡Se me gusta con la boca! ¡Más, tu favorita! ¡Locos, tu perdita! No sé si lo ven... ¡Ahí está, bebé! ¡Uy, está re lindo! Bueno, les voy a mostrar mi cama porque... ...está muy ordenada que mi mamá la ordenó. ¡Hola! ¡Y aquí están! ¡Uy, está re sucia! Acá está Lupritsch, Lupritsch, lo quiero mucho, lo amo. Y bueno, les voy a contar algo de mí. A mí me encantan los unicornios, mi vida no es tanta. Tengo un perro que le rompo un pedacito de peor en el labio. A una amiga de Manu, de mi hermano mayor, que dos hermanos más míos. Así que tengo tres hermanos. Y yo pienso, ¿por qué yo soy? O sea, ¿por qué tengo que vivir? ¿Y por qué tenemos cuello? Bueno, preguntamos. ¿Y estos videos va a ser? Bueno, no sé. ¡Hola! Ay, este es Lukey. Lukey lo extraño mucho. Salió en un video más de un video. Yo no lo vi. ¡Ah, no, no hice ningún video! ¡Qué tontazo! Bueno, este va a ser Lukey, Lukey. El Lukey es un oso grande que me regalaron mi cumple, pero se lo regalé a mi hermano Matías, que se llama Matías. Y los chocolatees... A ver, lo vamos a poner acá. Si cama... Y ya que di la vuelta ¡Ay, se ve! ¡Ay, Dios! ¿Se masturó, señora? ¿Ven? Ya estoy muy emocionada porque es mi tercer video Ya me dieron dos likes en un video y un dislike en un video que de en serio tengo esas de en serio tengo esas cartas endemoniadas ¡Se mueven! ¡Hasta me pegan! ¡Ay! ¡Pero nunca salió en un video una cita más! ¡Ay! ¡Esturbó! ¡Perdón, chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que amo! ¡Cuido! ¡Y este es tímido! ¡Es un anel! ¡Y! ¡Ay! ¡Será que lo saqué! ¡Lo voy a dejar por aquí! ¡Es un anel! ¡Muy tierno! ¡Y si! O sea Si no les gusta este video pues se van a morir porque estos videos que hago yo son profíticos que morir los puse ahí en cámara dentro un video y masturbas yo grabo con esa de luz porque no tengo cara más pero eso no significa que no 10 tengo unos cras es que tengo algo que pero esto es mi pomerlosita me gusta tanto no le hago caso a esto pues lo que más me da pena pena es mi placa ahora tengo placas pero seguro que tendré una placa placa de mi ¡ya! así que una dos de paz espero que les guste este video porque también vamos a hacer gimnasia 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 empezamos una dos una dos una dos tres cuatro cinco siete ocho diez diez ahora una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahora una 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 dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres y ahora no 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 tres 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 y los niños de perroca hacen malas palabras dicen is to co pero no 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 oh malo santo y un día voy a ser en vivo también ah después veré sí espero espero que les guste este vídeo denle like no des like y nos vemos en otro vídeo